Y bienvenidos a un nuevo video de Digimon Digital, Carl Butler. Y continuamos con lo que pasó en el video anterior. ¡Gurro, gorro, gorra! Tenemos que salvar a Garurumón. Por cierto, Garurumón es un maldito, jodido, bastardo y difícil Digimon. Escuchen la música para que se den cuenta lo difícil que es ganarle a este forro. Es muy difícil. Vamos a poner nuestra carta del triunfo. A Salamón. ¿Qué es esto? ¿300 de vida? ¿300 de vida va a venir bien? Sí, señor. No, sí, señor. Viene bien la 300 de vida. Le quito 300. Bien. Y él tocó Ekyo, obviamente. Oh, no, la música cambia. ¡Tan-tán! ¡Tin-tín! 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 ¿Petit punch? No. Este no es petit punch. ¡Fritz beam! ¡Panam! El diente así, todo congelado. ¡Papi howling! ¡Papi howling! ¡Papam! ¡Oh, Dios, mis oídos! ¡Cállate, perra! No me digas perra Soy un perro Oh, Dios mío, Salomón era otra cosa A ver Oh, Digiboluciona Podría digibolucionar, ¿qué les parece? Y sí, hombre Vamos a digibolucionar Bien, ahora lo mato Ahora mismo lo mato Lo destruyo Pero necesito Saber algo antes ¿Esto qué? Ah, perfecto Bueno, me lo tengo que matar así que Le voy a quitar 780 de vida Bien, lo mato Y es el surete No lo quiero ver al surete Porque el surete es surete No, o sea, fíjense el surete Y papón No necesito ni hacer el efecto de sonido del surete Ellos mismos lo pusieron Ellos mismos lo pusieron O sea que para que te des cuenta Lo que es Perfecto Gané Pero ahí no más Ahora se me va a complicar Porque va a disolucionar a Garurumón 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 Garú Y Garurumón Garururú Y Garararumón Y toquete acá con Iki No me queda otra Ajá No funcionó Es cierto Eso es Con el poder de X de Eh, coso ¿Cómo se llama? Vegemón ¿Le puedo parar esa carta? Sí No me había dado cuenta de eso Después de años de sufrir contra Garurumón Ahora me doy cuenta cómo funciona No puedo hacer nada Sweet Whisper Oh no Le tiene una especie de cosa malinda Dentro suyo Aunque no le quito nada Lamentablemente Y tengo que seguir atacando con Iki Me voy a poner esto Porque yo creo que Y tengo que seguir atacando con Iki Tengo que seguir atacando con Iki Si pone eso Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos a poner esto Ojalá que se tocó Iki Ojalá que se tocó Iki Tocó Iki Toco X Boludo Ahora sé cómo funcionaba Cómo ganarle a Garurumor ¿Te acordás de Garurumor? Tenía el contraataque con Círculo Sí, boludo Si nunca le ganaste a Garurumor No tenés infancia Guau Aunque voy a tener que hacer algo rápido Ah, ya utilizó la carta de Triángulo Ahora ya puedo usar Triángulo Bien Me puedo quitar un poco más El problema es que no hay disinvoluciones Ay, 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 ay Ay, 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 ay Estamos en problemas Toco X Acabo de tocar X ¿Sabes lo que significa? ¿Qué le va a dar? ¡Oh, Dios! ¡No! Hoy, ojalá que no haya tocado Círculo Y tocó Círculo el homosexual Travesti, puto ¿Por qué toque Coso? No entiendo por qué toque X No había ninguna necesidad de tocar Ah, no, 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 no Sub cero Sub cero iPhone Papón ¿Cuándo me quitas? ¡730! Bueno, pero al menos te voy a quitar 100 de vida ¡Bla! 100 de vida ¡Oh! Bien, bien Entonces, si hago bien mis cálculos Es probable que te disinvolucione Puede ser que disinvolucione A ver Necesitamos decir ¡Sí! Ahora sí ¡Venga, Cáutte Limón! ¡Aparece! Y voy a tocar Triángulo No me he quedado atrás Oh, Dios Bueno, me saca 300 por lo menos Si yo tocaba círculo Me sacaba 700 400 El tema que va a disinvolucionar En la próxima Si le toca un Un Digimon Ultra campeón Va a disinvolucionar Pero yo tengo miedo Que a un Terrimón ¡Electro Shocker! ¡Electro Shocker! ¡La concha de tu madre! ¡Oh, Dios! A ver cuál es su X ¡Ah! Pared de hielo ¡Oh, Dios mío! Me dan mis patitas ¡Son papón! ¡Ah! ¡Estatu de hielo! ¡Pero, miren, miren! A ver... ¡Uh! ¡Le tocó! ¡Oh, Dios mío! Lo que le dije Que Garurumano era grosso Y me cago en la puta Todos Todas las cartas que tiene él Y toqué Triángulo encima ¡Qué pelotón! ¡Ah, no! No sirve de nada esto, ¿no? No Creo que sí A ver Sabía que le iba a poner Vamos, Pixiemon Por favor ¡No! ¡Cómo que no! ¡Oh, Dios mío! ¡1200! ¡Oh, 750! ¡Pero, Pixiemon! ¡Por favor! ¡Detene el efecto de esa carta! ¡Oh, Dios mío! ¡Una pelea de titanes! Aunque me va a hacer mierda ¡Oh, Dios! ¡Cold Crusher! ¡Oh, Dios mío! ¡750! ¡En el próximo turno me mata! ¡Electro Shocker! ¡Electro Shocker! ¡Puto! ¡Tomá! ¡Electro Shocker! ¡Y no puedo tocar círculo! ¡Porque él me reduce el ataque! ¡Mi ataque de círculo a cero! Solo hay una carta Me puede salvar Bien, bueno Ese estuvo bueno Y él tiene X ¡Ay, ay, ay! Eh, bueno Vamos a poner Vamos a tocar X Ojalá que toque Papi, pupi, pupi, pupi Papi, pupi, pupi ¡No! A ver, por favor Que haya tocado círculo ¡Tocó triángulo! Y me mató ¡Y me mató! ¡Ay, Dios mío! La concha de tu madre Que a un humano Y me cago en la puta Que Terremil parió ¿Por qué no me toque Esa carta que yo quiero? ¡Guau! Atacé yo por lo menos Le quité 500 Y él me mató Bueno ¡Oh, ganó! La primera vez que cae Cae mi campeón Ganó el Metal Gear Capo Terremil Esa carta de mierda Que tiene ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? A ver A ver A ver Tenemos cosas ahí Y acá tiene cosas Bueno Hay un enorme problema Él puede tocar Círculo Y me mata Bueno Yo no toqué círculo Por suerte Pero tengo que irle Con todas Duplico el ataque Duplico el ataque No, me da más Más suerte esto A ver Bueno Yo toco primero Y no lo mato Le saco 990 Ay la concha A ver ¿Qué voy a hacer después? Me tiene que tocar Al Semón O sea Jogumón me tiene que tocar Nada 990 Le quito A menos Que no haya Tocado círculo Y va Y el puto Toca círculo Bueno Ahí está Me rompió El orto Oh Dios Mi sotriz Alecmon No pudo hacer Nada Alecmon Todavía tiene A Arumon Ahí para Romperme El objeto Se está quedando Sin carta Ay Dios Ay Dios Voy a tener que Descartar esto Necesito A Jogumón Yo me quedo Otra Necesito A Jogumón Eh Ojalá Que no ponga Acoso Y lo puso Me cago En la De tu madre Que es esto Si mi vida es menor De la de él Me recupero un montón De vida Bueno toco X Escuchen Toco X Exactamente Como lo voy a matar Como lo voy a matar Este forro Es así Lo dejo bien en claro Yo no mato a este tipo Y ya está No puedo atacarle Bueno otra vez No me mata Por suerte Por suerte no me mata Bien Bien Tranquilos Tranquilos Bueno a ver Ahora si Queridos niños De la audiencia Vamos a ver Una cosa Eh Si yo toco X Él me Cancela el ataque Con esto Y si yo toco Círculo Él me cancela el ataque Con Esta otra poronga Que está acá arriba Que no lo puedo tocar Pero Al menos Si yo toco X Él no puede matarme Bien Así que voy a hacer eso Voy a tocar X Ojalá que haya tocado X No sé ni lo que vi Acá en el Joystick Ni lo vi Yo toqué algo A ver Eh Si tengo más vida Que el enemigo Me recupero el ataque Bien Eh Bueno Nada O no Que es esa carta Por Dios Decime que toco Círculo Por Dios Decime que toco Círculo No le puede tocar Semejante carta En esta altura No quiero ver No quiero ver No quiero ver No quiero ver Ni escuchar A ver Por favor No atacó No atacó No atacó El chip Bien Ya está Ya está Toco triángulo Y lo mato Si está con primero Triángulo Y lo mato Triángulo Y lo mato A menos que le toque La carta del triunfo No No toqué X Pelotudo No toqué X ¿Qué es esto? No sirve de nada No No toqué X No toqué X No Toqué triángulo Conchudo Toqué triángulo Quiero ver esta pelea Quiero ver esta pelea Por Dios Que lleva un siglo Red Sun Sí Papam Ahí tenés Maricón Mariconazo Ahora pone Aguabumón Digivoluciona Ultimate Level Sí El Digivoluciona Coso Partner Win Y ahora se define todo A la perinola No Digivoluciona Muy bien Y yo toco triángulo Sí 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 Toco triángulo Él va a poner Ese cosa de círculo Pero no 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 Porque yo toqué triángulo Ajá Ajá Y él tocó X Y él tocó X Ay Dios mío Qué batalla Más complicada ¿Vieron cómo le dije Que era complicada? Nada Red Sun Otra vez Perfecto Perfecto Y después esto viene Stigmón Madre mía Bueno Esto no sirve de nada Tampoco Así que Ahora sí puedo tocar Círculo Al menos que ponga La última No, no Ya está Está rendido Ya no No sabe No sabe Qué hacer Mil de vida Te voy a quitar Forro Mil de vida Te voy a quitar Por todo lo que hiciste Sufrir En esta partida En este duelo Ahí está Listo Opa Pum Hurricán No sé qué Tormenta de ayer Oh Dios mío Gané Wow Perfecto Se la di vuelta Se la di vuelta Fight Fight back Se la di vuelta El puto Ahí tenés Mirá lo que me dio Mucho mon ¿A quién le importa Mucho mon? Bueno Se la di vuelta Se la di vuelta Get him out Of this Get him out O sea Vete de esta arena No Él sigue aquí Here It's okay You're gonna be Okay Tú estarás bien Stigmund Uh Esto Es todo Puro maldad Soy Stigmund El El maestro Battlemaster De esta arena Tú me derrotaste Como Wormon Pero ahora Pero ahora Ahora I will get you Ahora te voy a ganar Que se yo Te voy a derrotar Te voy a hacer muchas cosas Te voy a demostrar Mi nuevo Poder de disolución Mi nuevo Digiball power Let's see What you really made Bueno Acá podemos guardar la partida Si quieren Bueno A la velocidad de la luz ¿Quieres guardar la partida? Sí Vamos a guardar la partida Perfecto ¿Quieres salir el juego? No Quiero terminar esta batalla Oh Stigmund otra vez Back there Are you ready? ¿Estás listo para la batalla? Distante I will I will win I will win I will win I'll win Que se yo Bueno A ver Papum Bueno Contra Stigmund Voy a tener que Ganarle rápido Pero no tengo ninguna carta Contra maldad Contra oscuridad Ah sí Ah sí Mirá Mirá lo que me tocó A ver Si yo toco triángulo Te destrozo A ver Si pone Y puso esa carta Y puso esa carta Divide La vida De los Divide La vida De los De ambos jugadores A la mitad Bueno Tocó X o círculo Ahora ataco Yo primero ¿Potaste? Te bote Te bote Gané Gané La primera Patamón Tuxumón Zucumón Alasí le llamo Ese patamón fake Partner win Muy bien Uy no Para que toque Bueno Creo que da igual If Both Attack Are the same Si el ataque Es el mismo Triplica El ataque Bueno Va a ser Difícil No Al contrario Va a ser Muy fácil Bueno Esta me ganó Creo Ay Eh Para Saca 350 De ataque ¿Él saca 350 De ataque O no? Si Con círculo Saca 350 De ataque ¿Por qué? Ay Qué Hijo De puta ¿Por qué no toque X? Me pregunto yo El gaboribón negro ¿Por qué no toque X? Bueno Vamos a poner Vamos a poner esta carta Y esta la voy a guardar por las dudas Piximon no Es el jugador Piximon Vamos a usar El Diángulo Creo Y si pone sacar Dele Listo Ya Tomá Claro Él probablemente Probablemente haya tocado Círculo Por eso yo toqué Triángulo Porque si no Le triplicaba El ataque Si Petit poncho Exactamente Menos mal Que no toqué Círculo Y Disvoluciona Ahora Si que estoy En 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 ¿Qué es esto? No creo Que toque No creo Que haya tocado Círculo Ah no Era eso Perfecto Primer ataque Bueno No sabía Que te sirve Atacar primero Si ya atacabas Primero En primer lugar Vidramon negro Black Vidramon Mad Shadow No No Wow Bueno Tengo mil De vida Así que Poppy Howe Poppy Howe Bueno No lo mato Todavía Necesito Más Ataque Creo que Ahora puedo Disvolucionar Solo necesito 370 Ah No No puedo Disvolucionar Todavía Estas cartas No me sirven Para nada Así que Las voy a Descartar Quiero Disvolucionar Para No Perfecto Papi 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 Bueno Vamos a Disvolucionar Vamos a tocar Círculo A ver Que carta Hay acá No 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 Eh Bien Puedo robar Esa carta Bien 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 Ahora 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 Si me pregunto Por qué No tocó X Para atacar Primero Compost Compost Bomba Bomba Compuesto Compost No sé Que significa Compost Composición Bomba Que Es La Resita A ver Que le toca Otra carta rara Las cartas de Oscuridad Son las más Impresionantes Vean esto Divide el ataque A la mitad Pero O sea Divide la vida Nuestra A la mitad Pero Duplica nuestro ataque Está bueno Esa Para Eliminar Alguien Rápido O Attack Nuestro ataque Ah Mirá Esta Carta Hace Que Nuestro Ataque Sea Igual Que Nuestra Vida Pero Nuestra Vida La Vivid A la Mitad O sea Por ejemplo En nuestro Caso Sería 800 Día En Todo Pero Me Deja Con 400 De Vida O 405 Bueno No Existe Bueno Así que Voy a Tocar Círculo No Creo Que Te Mate Porque No Tengo Una Carta Que Me Da Que Es Esto Bueno Vamos Poner Esto Bueno Fíjense Me Divide la A mitad La Vida Pero Me Duplico El Ataque O sea Le Ganamos En Otras Palabras Esa Carta Está Muy Buena Pero Cuando Va Atacas Primero Y Cuando Estás Seguro Que Lo Vas A Matar En Este Caso No Fue Así Porque Fíjense Ahora Lo Mato Yo A Él Con El Incremento De Daño Que Me Dio Perfecto Bueno Begemón Terminó Pasándole El Trap A Todo O sea Le Terminó Ganando A Todo Begemón Muy Bien Ahí 3 A 1 Bueno Black Storm Tormenta Negra Mazo De Tormenta Negra Hay Un Solo Picsimón Y Mirá Me dio A Charm Amor Se Llamaba Perfecto Que Me Gusta Y Esta Platinum Zucamón Move The Top Care From Offline To Online Deck Claro Ahora Le La Primera Carta Cementerio La Pone Nuestro Mazo En Nuestro Mazo Y La Podemos Volver Usar Demonios Lo siento Ken He Perdido Otra Vez Pero No Me Dar Por Vencido Voy A Encontrar La Forma Si Voy A Encontrar La Forma Cuáles Son Tus Planes Que Vas A Hacer Silencio Tu Nunca Entenderás Que Voy Estar Esperando La Siguiente Ciudad Espera What No Espera Que Estoy Diciendo What Was That All About Ok Fue Todo Eso I Didn't Get The No Consigui El Pasco Otra Vez No Tengo Suerte Bueno I Guess I Will Be Si Tengo Que Al Bat De Café Por Ahora Papiribap Papirib Bat De Café Bueno Y Vamos A Hablar Con Cosa Primero A Battle Skill Rock Osea Son Geniales Son Estupendo Estoy Bastante Impresionado Bueno No Soy Tan Buena Por Favol Usa Please Use This If You Want Usa Esto Si Quieres It's A New Paracard I Can Only Give You One Of Them Please Choose One Patamon Patamon Is Muy Buena Vamos A Patamon Yes You Got A Patamon Recuerda Tu tienes Que editar Into Your Deck Before You Can Us Si Tienes Que editar Tu Maso Antes De Usarlo Which Did Con Esto You Can Stronger Stronger Than Your Deck Va 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 Ser Mucho Más Fuerte Muchas Gracias Thank You A Lot Muchas Gracias Quiero This Will Be A Great Esto Fue De Gran Ayuda Bueno Nos Vemos Después Goodbye Gracias Gracias Por Derrotar Stigmund Twer De You Really Save Me Realmente Me Ha Salvado Me Ha Salvado Quien De He Who Did This To You Quien Es Como Que Le Hechizo Le Dijo Cosas No Le Dijo Que Siguiera Sus Ordenes Por Supuesto Me Si Lo Rechacé Le Dije Que No Pero But Damn I Afraid I Feel Under Si Estuve Bajo Su Hechizo How There He Can Himself Did You Better And No Puedo Creer Bueno I Don No Se Exactamente Que Está Pasando En Cualquier Caso Esta Are Es Free Again Gracias Thanks To You Gracias A Ti I Can Give Out Yo Puedo Darte No Puedo Darte Puedo Darte Puedo Puedo If You Inter Ah Puedo Darte Si Hace La Cosa Otra Vez Si Hace El Bad De If You Can De 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 Me Here I Will Ah Bueno Si Me Derrotas Aquí Te Lo Puedo Dar I Was In Myself Last Time We Fall What I Mean Is I Want Us To Vend Fair And Square I Is My Channel I Can I Sure I Is Your Channel I Don't Know What To Say No Se Que Decir Pero Esta Batalla Es Una Batalla Eh Bueno Vamos a Guardar Por Tien Estoy Ultra Cansado Eh Hoy Grabe Bastante Y Bueno Y Espero Que Nada Que Se Diviertan Que Nos Pase Muy Bien Y Bueno Y Nos Estamos Viendo En El Próximo Video De Las Aventuras De De Pen Troisor Pen Fucking Troisor Mis Piedras Se Prenden Fuego Nos Vemos fertility In unicorns Sox Sox And Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.